Amigos de Prensa América, estamos en Valledupar, Colombia, y esto es lo que viene. Amigos de Prensa América y Colapé Internacional, así arranca con la protección de la Policía Internacional, acá en Valledupar, Colombia, la segunda cumbre mundial de periodismo, Valledupar 2015. ¡Valledupar, Colombia! Premio Internacional Rafael Loret de Mola, Pergamino de Oro 2015. Como representante de la Policía Nacional, aquí en el Cesar, en Valledupar, decirles primero que nos complace también haber compartido con ustedes, haber podido prestarles un acompañamiento en cuanto a que sus condiciones de seguridad de estadía aquí hayan sido la mejor, de que hayan compartido con esta institución que cada día propende siempre trabajar por Colombia, ayudar a que el país sea un país de puertas abiertas para todos los que nos visitan, un país que día a día propende por buscar la paz, por tener esas mejores condiciones de calidad de vida para los colombianos y para los occidentes. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí, por haber confiado. Premio Internacional Rafael Loret de Mola, Pergamino de Oro 2015. Cumbre Mundial de Periodismo, CONAPE Internacional, Valledupar, Colombia. La Comunidad, muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de CONAPE y Prensa América Internacional, muchísimas gracias. Pero más allá de decir gracias, nuestro agradecimiento, sincero va a quedar calmado en las decenas de crónicas que intervenció en prensa escrita, en videos, en audios, porque nosotros sabemos también reconocer cuando nos dan la patada, le damos duro, pero también cuando nos tratan como seres humanos, periodistas o gente de a pie con dignidad, sabemos decir gracias y eso lo vamos a hacer en este momento, con este cálido aplauso a la Policía Nacional. Considero que fue un honor haber compartido con ustedes, sentirme protegido y atendido debido a mi amor. Por otro lado, también debo señalar que me sentí muy cómodo por haber que mi padre perteneció a la Policía Chilena, cada año en Chile, durante 25 años y terminó como su comisión mayor. Muchas gracias y siempre siguen conmigo. Premio Internacional Rafael Loret de Mola, Pergamino de Oro 2015. Cumbre Mundial de Periodismo CONAPE Internacional, Valledupar, Colombia. Comunicación. 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 Comunicación.